Bueno, acabo de llegar al Hotel Termas Victoria, bueno acá, bueno, llegué ayer a la noche, y recién terminé de entrenar, amo venir acá, más allá de que yo la tengo, creo que la tengo súper clara en buenos hábitos de alimentación, en entrenamiento, siempre que vengo acá sigo aprendiendo cosas nuevas y eso es lo que más me gusta de venir. Y la gente que viene por primera vez, realmente se va con la cabeza a otro nivel, incorporan hábitos nuevos de alimentación, incorporan hábitos nuevos de entrenamiento, de descanso, y se van con un panorama más claro de cómo están físicamente y mentalmente también. Así que por eso amo este lugar, me parece que es uno de los pocos lugares que realmente uno viene a aprender cada día más. Es muy importante sentirse bien, es muy importante llevar una vida mucho más sana, más saludable, más consciente, y de eso se trata este lugar. Así que nada, les voy a ir mostrando de a poco de qué se trata y cómo es, pero voy a seguir porque me están esperando.